En el día de hoy, primero saludar la oportunidad que nos dan de estar aquí hablando de un consenso que va a llegar en los próximos días, en los próximos meses, de toda la clase política para lograr reformas sustanciales. Escuchando al senador de la Vega, pues me vienen a la mente parte de esas reformas que nosotros siempre hemos motivado desde que estábamos en la oposición política. Y ahora que se nos da la oportunidad, lograr ese consenso, hacer y tomar la iniciativa de involucrar a todos los sectores políticos es un gran mensaje para esta sociedad. Porque no se gobierna solo, se gobierna en democracia bajo la construcción del debate, de las ideas, del disenso y de poder nosotros establecer nuevos parámetros según la visión de Estado que queremos y de la República Dominicana que aspiramos a tener. Y saludo, pues, esa iniciativa emanada desde el Poder Ejecutivo, del Presidente Luisa Binader, que creo que nos une y nos convoca a fijarnos más en las partes en que coincidimos y no en las que nos separan. Porque esa es la grandeza de la diversidad. Tenemos una gran oportunidad y un gran compromiso. Y este Congreso Nacional ha sido parte activa para lograr esa construcción de una República Dominicana más institucionalizada, más transparente, de más oportunidades y de mayor acceso. Sin establecer culpabilidades, nos convoca la historia en este momento para construir la esperanza que alguna vez perdimos. Y nos convoca a todos y como representantes legítimos de la sociedad dominicana, de 31 provincias y del Distrito Nacional, tenemos el rol de poner nuestras manos y nuestras fuerzas para lograr que las cosas cambien. Y yo creo que eso es importante. Porque estaremos entonces pensando como estadistas en lo que queremos dejar cuando salgamos de aquí o de este plano al que llamamos vida.